Muchachos, Spiderman dice que podría llegar nuestro fin Spiderfree se llama en el canal ¿Podría llegar el fin de Rodrigo Quesada? Sí ¿Qué pasa antes del freestyle? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, yo... Antes del freestyle, eh, la IKRQ Antes de irme a cenar con Mary Jane que hemos quedado para una cenita un sushi Vosotros sabéis, no todo va a ser Este es Asier, disfrazado Hay que también portarse bien con la parienta Es la máquina Es la máquina Vamos a hablar de Rodrigo Quesada ¿Vale? Rodrigo Quesada Creo que podría estar en peligro Ojo Ven a salvarme, Spiderman, ¿no? ¿No? Ven a salvarme si estoy en peligro De eso va Spiderman, bro En peligro Y creo que podría llegar a su fin ¿Por qué digo esto? Eh, para mí es un player dentro de la escena muy importante Ojo Creo que es un tío eh, que genera mucho contenido eh, que atrae a mucha gente al freestyle Lógicamente La posiciona a veces en un lado o en otro Pero lo que quería comentar eh, por qué puede ser su fin A ver Es precisamente por ciertas colaboraciones colaboraciones que puede llegar a hacer ¿Qué son estas colaboraciones? Bueno, me pongo bien la máscara Esto es peor que llevar la blaga de tu abuela en la cabeza ¿Qué tipo de colaboraciones? Recientemente eh, he hablado en su en su Twitch de que puede llegar a tener una cierta colaboración con Monster Este tipo de colaboración no sé si consiste en que puede ser contratado por Monster Pero ¿Qué ocurriría si es contratado por Monster? A ver Quiero dejar una cosa clara porque hay mucha gente que se piensa que yo ahora trabajo para Monster o que Monster me ha fichado y esto y nada o sea, nada que ver o sea, quiero dejar una cosa clara a mí a día de hoy en el canal me patrocina Lion ¿Vale? Ok Patrocina Lion que por cierto ya saben desayunen Lion siempre que puedan las barritas son mis favoritas aquí las tienen ¡Buah! Más salvajes que nunca Monster no patrocina el canal Monster tengo pues una buena relación con ellos me parecen una gran marca se portan conmigo porque me mandan latas esto, lo otro tal y yo les subo algún history pero yo de momento no trabajo con Monster no trabajo para Monster puede que el día de mañana si terminan haciendo eventos de freestyle como parece ser que va a ser así yo esté involucrado pero eso no quiere decir ni que yo vaya a cambiar mi discurso en el freestyle o si creo que Monster no está haciendo bien las cosas no decirlo esto no quiere decir que Monster me pague una mensualidad esto no quiere decir que yo trabaje para Monster ok no patrocina el canal ¿vale? solo envía 20 cajas de lata a la semana pero es que ¿qué como? de las latas si está muy bien que tengan un detalle y me manden las latas y lo agradezco y por eso les subo la history y no les cobro ¿entiendes? porque Monster se porta bien conmigo me manda unas latas de puta madre que está muy guay pero eso no quiere decir que a mí me patrocinen cuidado son cosas distintas no son un sponsor oficial del canal de momento el único sponsor oficial es este ¿ok? y estoy muy contento con Lion muy 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 contento ¿que el día de mañana podemos hacer cosas? sí ¿que eso va a influir en mi discurso? no no porque dejaría de ser fiel a mí mismo y yo no me voy a vender a ninguna empresa marca porque o sea que quiera cambiar o amoldar mi discurso porque entonces perdería credibilidad y mi carrera se sostiene gracias a mi credibilidad y la confianza de la gente en mí no hay más lógicamente no es lo mismo opinar de manera independiente como él hace hoy tenga razón o no que si te está pagando una empresa lógicamente no vas a morder del plato no vas a escupir en el plato que te da de comer yo por ejemplo no escupo en Marvel ¿no? entonces claro si llega un momento en el que Monster lo contrata y él opina sobre los eventos no sé qué función realizará yo tampoco yo creo que va a tener que dejar un poco de ser opinólogo no en este evento no porque si o sea él destaca mucho por su faceta crítica entonces si Monster le contrata y critica algo que no le gusta de Monster va a ser un poco conflictivo no si hacen mal las cosas Monster tanto en privado como a manera pública pues diré lo que lo que considere o sea yo no creo que haga nada que atente contra la lógica ni atente contra las personas ni las marcas cuando hago una crítica simplemente es con el afán de la mejora trabajo no para ellos ¿sabes? entonces cuando una marca me contrata o quiere trabajar conmigo sabe también a lo que se expone y es que si creo que van a hacer algo mal lo voy a decir ya está oye pues mira si el día de mañana Lion, Nestlé o lo que fuera tuviera una cuestión que no comparta pues yo diría pues mira no lo comparto por esto por esto por esto pero nada que ver nada mal de joder la realidad estoy muy satisfecho con Lion con Nestlé con Monster Guay que quiera y mis quits en el fister que quiera hacer eventos y si quieren contar conmigo estupendo pero de ahí a que vayan a comprarme el alma o sea bro what the fuck a los intereses de esta empresa pero por otro lado él parece que se está dejando querer por Monster entonces tenemos que ver qué ocurre ¿no? eso por un lado luego por otro lado él se sabe es notorio que tiene un proyecto para ayudar a chicos en el freestyle para que cumplan su sueño o sea que desde mi punto de vista me parece genial es cierto que se critica por todo y creo que esto es una iniciativa buenísima ojalá a mí me hubieran apoyado cuando empecé a ser Spiderman y a salvar vidas porque solo se me criticaba pero bueno ahora ya parece que me vais aceptando pero lo que quiero decir es que Rodrigo Guesada al final está apoyando a chicos ¿no? a cumplir su sueño yo creo que más pronto que tarde alguno de estos llegará a FMS de hecho algunos de ellos ya han estado en Red Bull en nacionales alguno de ellos ha ganado la regional y más pronto que tarde van a ser protagonistas dentro de la escena entonces ¿y cuál es el problema? Guesada es una persona que se rige mucho por su propia objetividad le da igual porque no tiene acuerdos con nadie es independiente o sea le da igual criticar a Gacyr criticar a Chuty criticar a Asesino pero claro ¿qué ocurrirá si él mantiene su patrocinio con estos chicos cuando lleguen a la escena? porque será contradictorio es decir por un lado va a querer que estos ganen porque al final vamos a ver yo creo que no os queda claro el tema del patrocinio o sea os pensáis que yo cuando cuando patrocino a alguien que ese alguien gane yo tengo algún beneficio propio y es en plan a mí que Alec mañana ascienda a la FMS no me supone ningún cambio o sea si quiere seguir con el patrocinio guay porque es publicidad para la marca pero de ahí a que de repente vaya a ganar más dinero o sea más famoso es mentira o sea quiero decir por ser independiente por mi trabajo y de la manera que trabajo es que vivo y soy a día de hoy como soy entonces que me suba un freestyler que está patrocinado por mí no me cambia nada no voy a empezar a ganar miles de euros es más ni tan siquiera me llevo porcentajes de los chicos porque yo no soy manager yo soy un patrocinador que pone el dinero para que puedan desarrollar su talento qué beneficio voy a tener yo en que ellos ganen bien por ellos y me alegraré por ellos si ganan pero no cambia nada de que Alec esté en FMS salga campeón de FMS España porque yo no tengo ningún contrato ningún punto donde yo de repente me llevo un 50% de su sueldo o si gana la FMS es que ¿entiendes? no cambia nada es que no cambia nada entonces me seguiré comportando igual y es más yo he estado de juez en competencias de ascenso donde he tenido que votar en contra de patrocinados míos y lo he hecho porque evidentemente se debe premiar y debe primar la objetividad ante todo y si pierdes perdiste punto pelota al igual que creo que las han perjudicado en otras cuestiones y en otras competencias entonces si este es el fin de RQ supongo que todavía quedan muchos años del canal estos llevan su marca y cuanta más repercusión tengan pues su marca de ropa se conocerá más y a lo mejor incluso crea nuevos modelos de negocio pero por otro lado claro si opina bien solo de ellos o digamos que es más flexible o más benévolo con estos su credibilidad que para mí a día de hoy la tiene por lo que digo porque es independiente mucha gente que lo critica olvida que es una persona independiente que gana el dinero de sus streamers de su youtube y de sus historias no le deben nada a nadie a día de hoy pero claro si el día de mañana ficha por monster o el día de mañana alguno de sus chicos llega a la escena y es relevante que ocurrirá pues nada nada déjame en los comentarios a ver que opinas que va a ocurrir bro y me gustaría hacer otro vídeo que va a ocurrir pero me está esperando Mary Jane así que voy a tirar aquí cuatro telarañas y me voy a cenar con ella vale menudo crack el spiderman un jefe en todas reglas en fin spider free cuando quieras vente para aquí para venir a salvarme like, comenta, suscríbete a Twitch te pido Rodrigo Casada pa